¡Gloria a Dios! 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 Gloria al Señor, bueno, que Dios nos bendiga. Continuamos con la enseñanza maravillosa que el Señor nos está dando en esta mañana. Y me corresponde el verso 18 y el 19. Y dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba manifestando la gratitud, porque la iglesia dice que debemos de ser agradecidos. Y él estaba mostrando agradecimiento, estaba contento, agradecido, porque aunque algunos se habían negado para ayudarle, para apoyarle, otros, porque siempre Dios, hermano, de algún lado envía auxilio y socorro para los que le servimos. Y vemos que él estaba diciendo que estaba contento y estaba lleno, porque cuando nosotros le servimos a Dios, con corazón sincero, bueno, sentimos la llenura de Dios, sentimos el regocijo de Dios. Y aunque, como dijo el profeta, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque no haya vaca en los corrales, ni ovejas en la majada, él dijo, con todo eso, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y eso era lo que estaba diciendo el apóstol, estaba regocijado, gozándose en el Señor, porque como dice el otro versículo, dice, mi Dios pues os suplirá todas las cosas, todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria. Hermano, hay que confiar en el Señor, que siempre Dios envía auxilio, Dios siempre nos socorre, y aunque tengamos escasez, porque es necesario, siempre aparece en la escritura que todos los grandes hombres de Dios pasaron por momentos difíciles, pero esto es como una enseñanza, porque Dios siempre está dispuesto a suplirnos. Entonces, que aprendamos a confiar en el Señor, porque Él siempre nos va a suplir todo lo que nos haga falta. Amén. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios. ¡Zúmbele, súmbele! ¡Adelante! Gloria al Señor, bien, damos gracias al Señor. Dice acá el versículo 20, El Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos Y el versículo 21 dice Saluda a todos los santos en Cristo Jesús A los hermanos que están conmigo os saluda Bien acá Pablo da reconocer que Que todo lo que somos nosotros es por su gracia La gloria sea para Dios Porque lo que hemos aprendido en la Sagrada Escritura Lo hemos recibido de Dios Y hoy Pablo enaltece el nombre del Señor Dice acá el versículo 20 Al Dios y Padre nuestro sea la gloria Nosotros somos lo que somos es por su gracia Dios nos dio un nombre que es sobre todo un nombre Cuando nosotros hemos recibido la bendición Que es el nombre de Jesucristo El apóstol Pablo siempre le enseña a la iglesia Que nosotros no debemos gloriarnos nosotros mismos La gloria es para mi Dios Por medio de Jesucristo El cual nos hace sentar Con los príncipes de los príncipes de su pueblo Estamos contentos por la maravilla que Dios Ha hecho acá en los libros de Pablo Los testimonios que Pablo le da acá a los filipenses Toda la maravilla que el Señor ha hecho por medio de él Pero él dice acá en los finales de los versículos Que a Dios sea la gloria Debemos agradecer a Dios Nosotros a él se le merece crecer A nosotros menguar porque en verdad A él sea la gloria porque Dios es grande Y para siempre Termina en el versículo 21 Saludad a todos los santos en Cristo Jesús Y a los hermanos que están en vosotros Os saludad Contento está Pablo Contento porque Dios le ha entregado este gran ministerio Contento y manda el saludo A todos los hermanos que están allá Y que nos saludemos los unos a los otros Porque lo que Dios ha hecho en nuestra vida No lo hace más nadie Dios Pablo pues se siente agradecido Por lo que el Señor ha hecho Y termina con la saludación Alegre Mis hermanos acá con nosotros Estamos alegres porque servir al Señor Es motivo de alegría Bendito sea el Señor Que Dios le bendiga Y Dios le guarde ¡Gloria a Dios! 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 Gloria a Jesucristo Bendito sea Dios Me ha correspondido hoy Dos versículos Ya terminando esta epístola Esta carta del apóstol Pablo A la iglesia en Filipo Dice el 22 Todos los santos os saludan Y especialmente los de la casa de César El 23 dice La gracia de nuestro Señor Jesucristo Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Amén El 22 dice Todos los santos os saludan Uno de los temas del apóstol Pablo Es la santidad Y esto es tremendo Porque para muchos El ser santo Es difícil Muchos ven la santidad como algo Muy alejado del ser humano Pero esto no es difícil Porque Todo aquel que cree en Jesucristo El momento que cree Dice la Biblia Que es sellado O sea el Espíritu Santo Lo sella El Espíritu Santo Viene a morar en él Como un sello Y si el Espíritu Santo Vive en ese creyente Entonces Por naturaleza Tiene que ser santo La santidad Simple y llanamente Es apartarse de lo malo Y dedicarse a Dios De manera que por eso El apóstol Pablo Es amigo De la santidad Porque él entendió Pablo era malo Y cuando el Señor Lo rescató de la maldad Entonces Pablo Viene a ser Morada del Espíritu Santo Y Pablo viene a ser santo Por eso Él siempre utiliza Este término De que Los santos Os saludan Aquí está hablando Pablo De los creyentes Los santos Todos los creyentes Somos santos Porque nos hemos apartado De la maldad Y venimos entonces A ser lo bueno La Biblia dice Que Aparta de ser iniquidad Todo aquel Que invoca El nombre Del Señor Y el versículo 23 Dice La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con vosotros Que maravilloso Entonces Es cuando la gracia De Dios Es cuando la misericordia De Dios Es cuando el favor De Dios Está con nosotros Allí es donde entonces Se materializa La santidad Es por gracia Es por la misericordia De Dios Que Dios Nos ve a nosotros Como santos En esta tierra De manera que Sigamos adelante Porque la Biblia dice Que sin paz Y sin santidad Nadie verá Al Señor Amén Que Dios les bendiga Gloria al Señor Continuamos Ahora vamos Al libro de Romano El capítulo 15 Y 16 Dice Gozaos Con los que se gozan Llorad Con los que lloran Unánimes Entre vosotros No altivos Sino asociándonos Con los humildes No seáis sabios En vuestra propia opinión Maravillosa enseñanza Que nos deja Pues el apóstol Pablo Y Dios Nos los recuerda En la mañana de hoy A todos los que estamos Acá presentes A los que nos están Escuchando Cuando dice la palabra Del Señor Gozaos Con los que se gozan Y llorad Con los que lloran Hay mucha diferencia Hermanos En gozarse Cuando una persona Cae O cuando una persona No prospera O gozarnos Del dolor ajeno Del sufrimiento De lo que está Padeciendo Cualquier persona De esa manera No nos manda A gozar al Señor El Señor dice Gozaos con los que se goza Si estamos de fiesta Estamos contentos Vamos a gozarnos todos Porque debemos de ser De un mismo sentir De un mismo pensamiento Nosotros en la misión Guanare número 11 Nos gozamos Cuando alguna persona Adquiere un título Universitario Alguna profesión Nos hemos gozado Cuando los hermanos Han adquirido Alguna meta Que se han trazado Cuando son superados Los encargos ministeriales Dentro de la obra Nos gozamos En el Señor Me gozo Al ver el respaldo Tan maravilloso Que Dios le dio Al Pastor Juan Acá en Guanare Con ese concierto Que hasta ahora Hasta hoy Día miércoles Está dando mucho Que hablar cosas positivas Nos gozamos De esa manera Nos alegramos Con los que se alegran Pero también Lloramos Con los que lloran Con los que sufren Gloria al Señor También en la misión 11 Hermano Hemos tenido que sufrir Con mis hermanos Que han tenido Pérdidas de familiares Queridos Cuando han tenido necesidad Y en el momento No tienen como suplir Hubo un caso De una pareja De jóvenes Que perdieron Su niño De nueve meses Cuando fue a la mujer La hermana a dar a luz Pues lamentablemente Ella perdió su niño Y no tenía en el momento Cómo suplir Esa necesidad Tan tremenda Los gastos funerarios Y todos allí Unánimes En un mismo sentir Cubrimos esa necesidad Pero lloramos con ello Compartimos ese dolor A ese es que nos ha llamado El Señor Que tengamos compasión Gozémonos Cuando tengamos que gozarnos En una fiesta En un banquete En una celebración Pero también hermanos Tenemos que llorar Con los que sufren Estar al lado Dar una palabra De ánimo Que tremendo Cuando nos llegan A nosotros Como pastores En la casa pastoral A cualquier hora Pastor mi hogar Se está fracturando Mis hijos se fueron De la casa Mi esposo Mi esposa Me dejó Allí también Tenemos que estar presente Dando una palabra De ánimo De estímulo Porque para eso Nos ha llamado el Señor El verso 16 Dice Unánimes entre vosotros No altivos Sino todo lo contrario Dios no comparte La prepotencia El enaltecimiento Dios los mira Desde lejos Pero Dios mira Dios mira con agrado A los humildes A los sencillos Dice que debemos De asociarnos Con los humildes Gloria al Señor Y que no seamos sabios En nuestra propia opinión No seamos sabios En nuestro propio conocimiento Porque todo lo que sabemos Todo lo que tenemos Y todo lo que adquirimos Se lo debemos a Él Y que toda la gloria Sea de Dios Que Dios les bendiga Gloria a Dios 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 Continuamos Dice el versículo 18 Del capítulo 12 De Romano Si es posible En cuanto dependa De vosotros Está en paz Con todos Los hombres No os venguéis Vosotros mismos Amados míos Si no Dejas lugar A la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza Y yo pagaré Dice el Señor Así que Si tu enemigo Tuviere hambre Dale de comer Si tuviere sed Dale de beber Pues haciendo esto Ascuas de fuego Amontonarás Sobre su cabeza Es importante Lo que dice La escritura Aquí en este momento En esta lectura Del verso 18 Porque estaba diciendo El apóstol Si es posible En cuanto dependa De vosotros Quiere decir Depende De nosotros Tener paz Con todos los hombres La Biblia dice En Hebreos Capítulo 12 Verso 14 Seguir la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor O sea que Depende De nosotros Si nosotros Tenemos paz Con los demás Así de repente No haya mucho Trato Pero si usted Está en paz Con su vecino Está en paz Con su amigo Aún con su enemigo Debería tener paz Porque dice la escritura Que no debemos ser vencidos De los malos Sino que Debemos vencer Con el bien El mal Parece que Algunas personas Luchan Contra otros Haciendo mal Por mal Y eso no trae Ningún provecho Porque el mal Siempre se apoya De los mismos malos Entonces el bien Es lo contrario A lo malo Y es lo que va a lograr Vencer las cosas malas Cuando alguien Te hace un mal Tú tienes que hacerle Un bien Porque de esa manera Ascua de fuego Amontona Sobre su cabeza ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir Que aquella persona Por más malo que sea Y tú le haces un bien Tú lo tratas bien Aquella persona Llega a un momento En lo más profundo De su corazón En que él reflexiona Y se va a sentir Avergonzado Y va a decir Este me ha Yo le hago mal Y este me hace Todo el tiempo Es bien Y bien Y bien Y nunca me hace un mal Entonces Aquella persona Por más duro que sea Va a reflexionar Y va a entender Que Dios Está contigo Que Dios Te está ayudando Que Dios Te ha dado Esa fuerza De voluntad Para poder resistir Las cosas negativas Y hacer lo que es Realmente correcto Pero cuando no se hace Lo correcto Entonces llega el momento En que el testimonio tuyo Cae por el suelo Así que Jesucristo Te está dando Una enseñanza Y me está dando Una enseñanza A mí Para que no paguemos Mal Por mal Dios le bendiga Gloria a Dios 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 Vamos a la conclusión Del matutino de hoy Abrazo Biblia Ahora por favor En el Evangelio Según San Juan Vamos a estudiar La palabra del Señor Desde El capítulo 11 Desde el versículo 45 al 50 Listos para recibir La palabra del Señor Cielito ¿Listos? Bien Ustedes allá en el cielote También listos Para recibir la palabra Del Señor Juan capítulo 11 Versículo 45 Al 50 Nuestro hermano Levi García Nos lee la palabra De Dios Que Dios les bendiga Vamos a leer Con la bendición Del Padre La del Hijo Y la del Espíritu Santo Amén Entonces muchos De los judíos Que habían venido Para acompañar a María Y vieron Lo que hizo Jesús Creyeron en Él Pero algunos de ellos Fueron a los fariseos Y le dijeron Lo que Jesús Había hecho Entonces los principales Sacerdotes Y los fariseos Reunieron el concilio Y dijeron ¿Qué haremos? Porque este hombre Hace muchas señales Si le dejamos así Todos creerán en Él Y vendrán los romanos Y destruirán Nuestro lugar santo Y nuestra nación Entonces Caifás Uno de ellos Sumo sacerdote Aquel año Les dijo Vosotros No sabéis nada Ni pensáis Que nos conviene Que un hombre Muera por el pueblo Y no que toda La nación Perezca Padre Mire esta palabra Permítese Que en esta palabra Señor Haya la esencia Que llegue a la fibra De nuestro corazón Utiliza A tu siervo En el nombre De tu hijo Amado Jesucristo Te lo estamos pidiendo Y te lo estamos rogando Amén Y amén Que toda la gloria Sea para el Señor Amén La resurrección De Lázaro Creó Un problema Muy grande En medio De los fariseos Los fariseos Se decían ¿Qué podemos hacer? Versículo 47 ¿Qué haremos? Todos van a creer En Él Y van a venir Los romanos Y nos van a destruir El templo Este hombre Está haciendo Demasiado milagros ¿Qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Se preguntaban Unos a otros En versículo 49 Entonces se levantó Caifás Uno de ellos Sumo sacerdote De aquel año Y les dijo Vosotros No sabéis Nada Ustedes no saben Nada Ustedes están Han quedado Ustedes Ustedes no saben Que es mejor Que muera Un hombre Por todo El pueblo Por toda La nación Y no que Toda la nación Perezca Perezca Es mejor Que un hombre Muera por todo El pueblo Oiga Dice la escritura Dice la escritura Que él Estaba Profetizando Él no sabía Que estaba Profetizando Pero estaba Profetizando Que Jesús El Mesías Habría De morir No solamente Por su pueblo Israel Sino también Por todos Nosotros Amén Los pecadores Está establecido A los hombres Que mueran Una vez Y después Viene el juicio El Señor Murió El juicio Que nos correspondía A nosotros Cayó sobre él Y la Biblia Dice que por sus llagas Fuimos Nosotros Todos nosotros Nos descarriamos Como nos descarriamos Como ovejas Como ovejas Pero El Señor Cargó Sobre él El pecado De todos Nosotros Todos nos descarriamos No hay una sola persona En el mundo Que no se haya descarriado Pero Dios El Padre Cargó Sobre su Hijo Jesucristo Mis pecados Tus pecados Mis Juan Los pecados De todos Nosotros Amén Amén Ciertamente Llevó él Nuestras enfermedades Sufrió Nuestros dolores El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos Nosotros No hay tiempo Que perder Tener la visita De nuestro hermano Rabito Es una bendición Un ángel Del cielo Visitando Aguanares Visitando A Venezuela Permita Dios Que la gente Reciba Su presencia Como una visitación De Dios Amén Este es el mejor momento Para reconocer A Jesucristo Como nuestro salvador No estoy hablando De una nueva religión Estoy hablando De un salvador Inclina tu cabeza Conmigo Pon la mano Sobre tu corazón Y ahora Repite esta oración Diga conmigo Dios mío Dios mío En este momento En este momento Me confieso Pecador Me confieso Pecador Reconozco Señor Reconozco Señor Que he hecho lo malo Que he hecho lo malo Delante de ti Delante de ti Que Jesús murió Que Jesús murió Por mis pecados En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Era yo quien debía morir Era yo quien debía morir Pero ocupó mi lugar Pero ocupó mi lugar Bienvenido Jesús Bienvenido Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Lava todos mis pecados Lava todos mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida Sálvame Jesús Sálvame Jesús Salva mi familia Salva mi familia Dame el gozo de la salvación Injértame Injértame En la familia de Dios Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo para siempre Ahora pertenezco A la familia de Dios Soy salvo Tengo vida eterna Soy de Cristo para siempre Dios es mi Padre Dios es mi Padre Soy su Hijo Y su Hijo Para siempre Oh gracias Oh gracias Por haberme aceptado Por haberme aceptado Como tu Hijo Como tu Hijo Amén 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 Y amén